Compadre Rafael Díaz Tu gran cariño se puede acabar Tú hablas a frases tuyas Que fue mi culpa sin el querer Yo hablo, es suficiente Sembrar por siempre en el mar no lo haré Me siento triste, debo alejarme Mil motivos me señalan Lo nuestro no puede ser Porque te cambian con palabras la pasión Porque es el último disgusto yo lo sé No correré a abrazarte el corazón Ni buscarás la forma de volver Yo me arrodillo solo ante mi Dios Y a ti el orgullo te mata también Mi negrita, mi negrita de dolor Sé que sola, sé que sola llorarás No preguntes, no preguntes que yo No te puedo, no te puedo contestar Música Mira, mira hacia el cielo Hay mil luceros que no alcanzarás Siempre serás sincero Y tus anhelos y tus anhelos Y tus anhelos no te han de cegar Todo, mi pecho todo Se estremecía tan solo por ti Pero la indiferencia Te fue alejando muy pronto de mí Ya no comiences No me recuerdes lo feliz que fui contigo No comiences por favor Porque te pienso tan bonita y tan mujer Porque te quiero y es la última discusión No correré a abrazarte el corazón Ni buscarás la forma de volver Yo me arrodillo solo ante mi Dios Y a ti el orgullo te mata también Música Mi negrita, mi negrita de dolor Sé que sola, sé que sola llorarás No preguntes, no preguntes que haré yo No te puedo, no te puedo contestar El triunfador, Jairo Díaz Cagados ¡Fui! Música